Música Y a bocadino se murió, no, 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 tú lo mataste, que violento Música Y a bocadino se murió, no, 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 tú lo mataste, que violento Un hombre tú y que te hubiese saciado en pie Se llegaba a las retinas y otro camino Hoy regresas conservando la esperanza De aquel amor que una vez tuve Ahora tú sigas latente Hoy mirando que el jardín cañido No te lo creerás si es que en cadenas Más allá de los días se encuentran bien ¡Gracias!